Hola a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video Hoy jugaremos un juego maravilloso Es así, jugaremos a adivinar la canción de Disney Si, soy muy bueno en este juego, ¿sabias? Ah, ya lo veremos Cada uno de nosotros cantará una canción de una película de Disney Y el resto debe adivinar de que película se trata Vamos, empecemos, no puedo esperar Muy bien, empezaré yo Veamos, ¿qué canción podría cantar? Ah, sí, ya lo sé Every night in my dreams No, 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 espera no, nasauro, eso no es Disney Oh, cierto, qué distraída Bien, arréglalo Muy bien, estoy lista La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir La nieve, la nieve Espera, espera, ¿cuál es esa película de Disney donde hay muchísima nieve? La era del hielo No, Apatomauro, esa no es de Disney ¿No es de Disney? Ah, demonios, me confundí Demonios, lo tengo en la punta de la lengua ¿Podrías seguir cantando, no, nasauro? Muy bien, seguiré cantando En la soledad de un reino La reina vive en mí Oh, espera, la reina, la reina, la reina, la reina Espera, espera, ¿en qué película Disney hay una reina? Arex, en Disney hay miles de reinas Oh, demonios, es cierto Eh, bueno, eh, ¿valiente? No, eso es Pixar, Arex Es casi lo mismo, es Disney Pixar Sí, pero Pixar no es Disney No confundan las cosas Ay, eso no vale También haremos un quiz de Pixar Pero esto es de Disney Muy bien Nonasauro, por favor, continúa cantando El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió ¿La tempestad? Tarzán empieza con una tempestad, ¿verdad? Pero no es Tarzán Exacto, debe ser algo mucho más reciente No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Espera, déjame cantarla ¡Es Fro... ¡Es Frozen! ¡Frozen! ¡Auch! ¡Es Frozen! ¡Frozen! ¡Es Frozen! ¡Es Frozen! ¡No hay duda! ¡Sí, es Frozen! ¡Es seguro! ¡Es Spiderman! Lo dijo Arex primero Y por lo tanto es el ganador ¡Sí! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Yo amo Frozen! Entonces me toca a mí ¡Ejem! 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 En la pabla ancestral Sueño hecho verdad ¡Oh Dios! ¡Dios! ¿Cuál será? ¡Yo no me la sé! No sé qué canciones ¿De dónde será esta tonta canción? ¿El corobado de Notre Dame? No, no, hay un príncipe, yo lo recuerdo bien Belleza y fialdad Juntos hallarán Más que una amistad Na, 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 na Una porquería Por eso no recuerdo qué película es Porque es una tontería romántica Bastatoria, ¿qué demonios cantas? Conozco esta canción, solo que en mi cabeza tengo otra versión Seguramente es la versión de nuestro video sobre la bella y la bestia ¡Oh, es la bella y la bestia! ¡La bella y la bestia, la bella y la bestia! Sí, es cierto, es la bella y la bestia ¡La bella y la bestia, sí! Navidad en la India Excelente, Arex, tú ganaste de nuevo ¡Muy bien, gané una vez más! Estúpido, tú no ganaste, ganó Arex Ah, muy bien Quítense, quítense, ahora es mi turno Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo ¡Oh, oh, oh! ¡Es encanto, es encanto! No, no es encanto, Arex Pero dijo fantástico Y eso no tiene nada que ver, Arex, por Dios Dijo un fantástico mundo Bueno, es como todo era encanto Bueno, sí, es encanto, entonces No, no es encanto Entonces, ¿qué es? Y yo qué sé ¡Cállate, entonces! Velocimarco, continúa con la canción Yo ya sé cuál es, pero esperaré un poco más para asegurarme todo Ven, princesa Y deja a tu corazón soñar ¡Oh, no puedo recordar nada! Apatomauro, tú deberías recordar cuál es esta canción ¿Eh? ¿Y por qué debería? ¡Porque yo te la dediqué! ¿Me la dedicaste? ¿Cuándo? El otro día en la playa te dediqué esta canción Tú nunca habías dedicado nada, Velocimarco ¿Cómo que no? Mira lo que ocurre, una vez quiero ser cursi contigo y así me pagas Pero tú nunca haces tan lindo por mí, tonto Siempre peleas No es cierto Es cierto No es cierto Es cierto Ah, sí, entonces te comeré Ah, no, déjame en paz No, yo te comeré, yo soy el carnívoro Toma esto y esto, tonto Toma, toma ¡Ay, me mordiste! Así aprenderás Los apatosaurios no muerden Pues yo sí lo hago Ouch Apatomauro, suéltame Chicos, ¿quieren parar? Yo quiero seguir jugando Cierto, cierto, es que Apatomauro me hizo molestar Es culpa tuya Culpa mía, tú eres que no aprecia lo que yo hago por ti Velocimarco, sigue cantando y cállate Ay, muy bien, muy bien Entonces seguiré Ejem Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti ¡Es Aladín! ¡Es Aladín! ¡Es Aladín! ¡Sí! ¡Es Aladín! Lo sabía ¡Es Aladín! ¡Aladín! ¡Ay, chicos, me están aplastando! ¡Es Aladín, sí! Yo gané, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, pero Arex respondió primero ¡Ay, demonios! ¡De nuevo! Yo gané de nuevo ¡Jejeje! ¡Tú cállate! ¡Auch! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé que no estoy solo Aunque estoy solo Porque no estoy solo Ni cuando estoy solo Solo Fimores, eso no es una canción de Disney ¡Ah, no! ¡Ajá, ajá! ¡200! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! Entonces, entonces Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ah, ah, ah Entonces, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Esperen, esperen Eh, esperen Eh, sí, eh, eh ¡Ay! De nuevo con esto Entonces, esperen, esperen Eh, un momento Esperen, eh, esperen ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué? Fimone, ¿estás bien? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Es Spike! ¿Acaso me extrañaron, chicos? ¡Oh, no! ¡Spike regresó! Bueno, es mejor así Fimone no se recuerda de nada Así que al menos Podremos jugar con Spike ¿Saben? ¡Bien! Entonces, estamos jugando A adivinar la canción de Disney ¿Verdad? Exacto Muy bien Entonces, adivinen esta canción ¡Ja, ja, ja! Yo sé que no tienen cerebro Tiene más un infame animal Más tienen que hacer un esfuerzo Me escuchan, no les irá mal Se ven sus miradas ausentes No pueden en nada pensar Habló de mí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Chicos, ninguno quiere responder, ¿verdad? Esperaré un poco antes de contestar No quiero que Spike me asesine Más aquí hablamos de linajes ¡Inconscientes no deben estar! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Esta canción me da mucho miedo! ¡Pues a mí me da miedo Spike! ¿Y bien? ¿No recuerdan esta canción? Yo, eh... Yo creo que sí Pero no quiero equivocarme Bueno, equivocándose se aprende Pequeño Bastatore Sí, pero yo tengo miedo de que tú me mates ¡Ah! ¡Solo es miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, no solo es miedo También quiero ganar en el juego Entonces responde ¿Debo responder yo? Sí, dime ¿De dónde es la canción que estaba cantando? ¿Puedes cantarla un poco más? ¡Claro! ¿Por qué no? Lo que viene será nuestra vida ¡Pero no te acerques tanto a mí! ¡Y mis sueños al fin llegarán! ¡Listos! ¡Ya! ¿Entendiste, Bastatore? ¡Es la canción de Scar del Rey León! ¡Oh, no, Ares! ¿Por qué contestaste por mí? ¡Ahora va a matarme! ¡Pobre, pobre, Bastatore! ¡Ahora debes pagar por tu error! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡Oh, volvió Fimone! ¿Lo ves? ¡Me hice encima del miedo! ¡Ahora es mi turno! ¡Esta es difícil! ¿Bien? ¡Escuchen! ¡No se habla de Bruno! ¡No, no, no, no! ¡Encanto! ¡Sí, pero cálmate! ¡Sí, es encanto! ¡Es no se habla de Bruno de la película Encanto! ¡Sí, exactamente! ¡Es encanto! ¡Peppa Pig! ¡Oigan, no es justo! ¡Adivinaron todos muy rápido! ¡Bueno, elegiste una canción extremadamente fácil! ¡Todo el mundo la conoce! ¡Cierto, no lo pensé bien! ¡Pero también con las otras! ¡Fue la canción del año pasado! ¡Bueno, eso es cierto! ¡Bueno! ¡Bien, me toca a mí! ¡Esta es muy difícil! ¡Bien, escuchen! ¡Cenicienta, cenicienta! ¡Siempre en más! ¡Cenicienta! ¡Sí, es Cenicienta! ¡Cenicienta, cenicienta! ¡Es la Cenicienta! ¡Chicos, quítenseme de encima! ¡Yo lo dije primero, bien! ¡Bien, Arex, tú ganaste! ¡Ahora quítense todos! ¡Oh, nunca lo hago a tiempo! ¡Bueno, a mí podrían darme al menos un punto, ¿no? ¡Bueno, lo dijo Arex primero, lo siento! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿O sea que yo gané? ¡En realidad no! ¡Ah, demonios! Y bueno, chicos, creo que este desafío puede terminar ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó este desafío? ¡Quítate, Arex! ¡Ay, pero qué quieres! ¡Siempre estás en el medio! ¿Cómo decía, les gustó este juego? Déjenmelo saber en un comentario sobre Instagram ¡Y nos veremos en el próximo episodio! ¡Adiós a todos! ¡Ay, eso dolió! ¡Ay, eso dolió!